Hola, soy Mari Carmen Béjar, estudiante de odontología en la Universidad Andrés Bello. Elegí esta carrera porque siempre me sentí vinculada al área de la salud y vi que esta era mi oportunidad de aportar a la comunidad, en tratar de mejorar y concientizar a las personas en la salud oral. Lo que más me gusta de la Maya es que permite un aprendizaje detallado y especializado en cada área odontológica, acompañado de clínicas prácticas que nos capacitan para ser profesionales altamente calificados. Destaco en la universidad la calidad de docentes que he tenido en mi formación, quienes siempre han estado dispuestos a ayudarme y motivarme para desarrollar mis habilidades. También quiero destacar la implementación en la clínica odontológica, que me ha permitido crecer y desarrollarme como un profesional íntegro y competente para enfrentar el mundo laboral.